En la remota selva tropical del Alto Amazonas, pululan todavía tribus segregadas que se reúnen por la noche a escuchar relatos que los identifican con los animales, el bosque y el universo. Este es un relato contado por Mariano, un gran narrador. Su gente se llama a sí misma Machiguenga. Hace mucho tiempo, en los días de nuestros antepasados, los incas bajaron de las montañas a la selva para comerciar con nosotros. Los incas usaban mantos de algodón, como nosotros, y trajeron hachas de metal, cuchillos y bellos ropajes. Vivían en las tierras altas, donde no hay árboles ni monos y donde el día y la noche son fríos. Aún cuando esto fue hace tiempo, hoy día los machiguengas siguen habitando entre los ríos, morando en la gran selva que llamamos Notimira, conocida por el hombre blanco como Manú. Los incas vivían en lo alto de los Andes, donde las cimas nevadas alcanzan los 6.000 metros sobre el nivel del mar. En el extremo oeste de dichas montañas, donde los Andes se funden con la jungla del Amazonas, se encuentra el Parque Nacional de Manú, la reserva de bosque tropical lluvioso más grande del mundo. En la profusamente húmeda selva nubosa de Manú, raros osos de anteojos se alimentan de la exuberante vegetación existente. Hace 500 años, el oso de anteojos era considerado sagrado por los incas. El blanco de su piel simbolizaba la nieve virgen de las montañas, mientras que el negro representaba la sombría profundidad del bosque húmedo. Sin considerarse ya sagrado y actualmente acosado por el hombre, el oso de anteojos se aferra a su precaria existencia dentro de las remotas selvas nubosas de los Andes. Con su majestuosa cresta emplumada, un gallo de las rocas intenta llamar la atención de una hembra parduzca. Sus colores brillantes son desconocidos al resto del mundo, excepto para aquellos que se aventuran a internarse en las espesas selvas nubosas de Manú. El agua del deshielo cae incesante en la selva nubosa hacia un misterioso territorio de ríos sinuosos y de tribus autóctonas perdidas. Es en medio de estas antiguas y prístinas selvas donde hallamos el corazón de Manú, los espíritus de la selva tropical. por ejemplo, concierto de mar. La 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 El Parque Nacional de Manú se encuentra en el más remoto extremo occidental de la cuenca del Amazonas, en el sureste del Perú. Aislado por los encrespados picos de los Andes al oeste y por innavegables rápidos al este, este inmenso parque, con la mitad del tamaño de Suiza, alberga a más especies de plantas y animales que en ningún otro lugar sobre la tierra. En las selvas de Manú habitan cinco tribus nativas. Una de estas son los machiguengas, nombre que significa la gente, y cuyas aldeas están dispersas a lo largo de los afluentes superiores del río Manú. El día de hoy, Manuel camina kilómetros a través de la selva para visitar a cuatro generaciones de su familia. 50 de sus 80 años pasaron antes de conocer al primer hombre blanco. Los machiguengas viven en familias extendidas que dependen una de otra para sobrevivir en el bosque húmedo. De este modo, se han podido relacionar íntimamente con la selva y sus animales. El bisnieto de Manuel, Alejo, ayuda a Merino, su padre, a hacer flechas para la caza del día. Alejo, te crees muy hábil haciendo flechas para matar pájaros. Pero aún no puedes cazar monos ni tienes esposa. Tu única novia es una rana toro del bosque. Los hermanos de Alejo son muy jóvenes aún para aventurarse lejos del hogar. Por ello, pasan casi todo su tiempo al lado de su madre, Maura. Aunque Alejo no es lo suficientemente grande para cazar monos, acompaña a su padre a la selva. La selva de Manú es para él su escuela. Y su padre, el maestro. Llegan a caminar hasta 40 kilómetros para cazar. Salen temprano en la mañana y regresan con el crepúsculo. Aún así, el resultado es incierto. A media hora de la aldea, Merino hace un llamado a los monos lanudos. Después, imita el grito del mono araña. ¡Ahí están! ¡Ahí están! Merino frota una planta especial en su arco de madera de palma. Su espíritu se instalará en el arco para mejorar su puntería. Los monos araña son difíciles de cazar. Viven en lo alto de los árboles, a más de 300 metros del suelo. Son los monos más grandes del Amazonas y son también los más veloces y acrobáticos. Para un cazador es toda una fortuna dar en el blanco. Su estrategia es aislar al mono del grupo, empujándolo hacia un claro donde será un blanco fácil. ¡Alejo! ¡Vamos! ¡Está escapando! ¡Alejo! ¡Vamos! ¡Está escapando! ¡Alejo! ¡Está escapando! ¡Alejo! ¡Está escapando! Aún con su gran habilidad, los cazadores machiguengas, como Merino, pueden permanecer tres o cuatro días en el bosque y regresar con las manos vacías. ¿Obtuviste algo? No, vi monos, pero escaparon. ¿Viste cerdos? Disparé algunos, pero escaparon también. El bisabuelo de Alejo, Manuel, es demasiado viejo para casar. Sus hijos e hijas los mantienen a él y a su esposa. Duermes todo el tiempo, eres flojo y comas tierra. No estabas dormido, solo descansaba un momento aquí, sentado. No estabas dormido y no como tierra, solo como pescado y yuca. Lo que dices no es verdad. Pero te de ahí durmiendo, viejo flojo y tonto. Es todo lo que haces, dormir y comer tierra. Antonio fue el único que tuvo éxito en la cacería del día de hoy. Rastreó y mató a un gran tapir. Antonio comparte la comida con su suegro Mariano, el narrador. Con su cuñado, Merino, y con el resto de su gran familia. Hoy vi huellas de tapir en el pantano. Bueno, ¿eran de mi mascota o de un tapir salvaje? No, eran de uno salvaje. Las huellas eran frescas. Seguramente comió nueces por la mañana. No, esa era la mascota de Merino. La vi dirigirse hacia allá esta mañana. Al compartir la comida, nadie en la comunidad pasa hambre, considerando el hecho de que aquí no hay tiendas para comprar alimentos. Sin embargo, hace mucho tiempo, los machiguengas viajaban largo camino a través de las selvas y a las montañas para comerciar. Y así nuestros antepasados iban a Paititi a obtener cuchillos y hachas de los incas. Los machiguengas de todo Manú iban ahí a comerciar. Y entonces un día gente blanca empezó a brotar del suelo, como termitas. Escalaron las montañas y mataron a los incas. Y entonces empezaron a cazarnos, a rodear las aldeas y a incendiarlas. Con la explotación del caucho a principios del siglo pasado, gente de afuera invadió el Amazonas, incendiando aldeas y llevando consigo miles de indios como esclavos para explotar los árboles de caucho. Los blancos han permanecido aquí desde entonces. Mis padres y sus padres constantemente huyeron de ellos. De no haberlo hecho así, hoy no habría un solo machiguenga. Para escapar de la persecución y de la esclavitud, los machiguengas se retiraron a lo más recóndito de Manú, ocultándose entre antiguas selvas y lagos cubiertos de niebla. No, 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 no. Los explotadores del caucho devastaron también enormes cantidades de fauna silvestre. Es apenas desde 1920 que los indios y la vida silvestre de Manú han podido recuperarse. Manú ahora alberga otro templo. Un tipo de invasor, inclinado no a la destrucción, sino a la preservación. Talía Llosa es una bióloga peruana, quien durante los últimos seis años se ha dedicado a estudiar a la rara nutria gigante del Manú en un esfuerzo para salvarla de la extinción. La nutria gigante es uno de los animales más sobresalientes en el parque, no tan solo porque es uno de los carnívoros más grandes de América del Sur, sino porque son gregarios y sus llamados se escuchan a cientos de metros de distancia. Impulsadas por sus poderosas colas planas, las nutrias se deslizan por el agua en persecución de su presa. Las nutrias gigantes devoran a los peces por la cabeza, pues algunos de los peces que comen como pirañas tienen dientes punzocortantes. Al triturar el cráneo del pez, lo matan de inmediato evitando ser mordidas. Los caimanes gigantes de más de cinco metros de largo también patrullan el lago, haciendo presa de los confiados mamíferos. Aunque un cachorro de nutria es vulnerable de ser atacado, un ejemplar adulto de dos metros de largo y treinta kilos de peso, corre poco peligro. Perseguidas por el hombre casi hasta su extinción, hay en mano menos de ochenta nutrias gigantes. Representa, no obstante, la mayor población protegida en el mundo. En un solo día, una nutria consume más de cuatro kilos de pescado. Para un humano, esto representaría comer más de nueve kilos de comida al día. Las nutrias gigantes se conocen como lobos de río, ya que viven y cazan en manada. Sin embargo, a diferencia de los lobos, no comparten su presa, ignorando aún a sus propias crías. Sus familias extendidas son dirigidas por una pareja reproductora que guían a las crías de diferentes camadas. El tamaño del grupo varía de dos hasta alcanzar a veces quince ejemplares. Aunque la mayor parte del tiempo la pasan en un solo lago de su preferencia, las nutrias gigantes suelen viajar de un lago a otro, usando los ríos a modo de carreteras en busca de reservas intactas de peces. Al mediodía, las nutrias se estiran en troncos a tomar el sol. Tomo notas cada cinco minutos desde que las nutrias comienzan su día a las siete de la mañana, hasta las seis de la tarde cuando se van a dormir. Cada nutria tiene un patrón en el cuello tan distinto como una huella digital. He nombrado a muchas nutrias con nombres de amigos que he conocido en el parque. A esta la llamo Benito. Su cuello ayuda a Thalía a identificar y seguir a las nutrias cuando éstas forman grupos nuevos o se separan del propio. Como cualquier otra sociedad de carnívoros, las nutrias gigantes dedican parte de su tiempo a acicalarse mutuamente. Los científicos estiman que el aseo mutuo fortifica los lazos familiares entre sus miembros, ayudándolos a evitar conflictos, pues dependen del grupo para su propia supervivencia. En contraste con otras especies, la nutria gigante es un animal muy sociable. En ocasiones hemos visto grupos de doce a quince miembros. Tanto a los adultos como a los cachorros les encanta jugar. Los cachorros lo hacen todo el tiempo fingiendo batallas, revolcándose y persiguiéndose mutuamente. Su juego preferido es esconderse. Pueden resultar muy graciosos y sumamente tiernos. Los cachorros piden comida sólida, aun cuando todavía lactan. Pasarán dos años antes de que estos dos cachorros sean lo suficientemente grandes para dejar la seguridad de su grupo y formar sus propias familias. Cada grupo de nutrias tiene su propio territorio, delimitándolo cuidadosamente con su aroma. Al salir del agua es cuando las nutrias son más vulnerables. Un jaguar de cien kilos puede atacar a una nutria solitaria, pero evitará cualquier conflicto con el grupo. Manu es uno de los últimos santuarios de nutrias gigantes en el mundo y me siento privilegiada de que estos animales me hayan aceptado y me permitan observarlos. Sin embargo, se requerirá de todo nuestro esfuerzo para que estos animales puedan sobrevivir en libertad. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No obstante, sigue preparando una mezcla de plantas sagradas que le darán entrada al mundo espiritual. Estas y otras plantas son cruciales para los machiguengas, ya que los espíritus contenidos en ellas tienen también el don de curar. Avesado lingüista capaz de hablar más de 10 idiomas, el antropólogo Glenn Shepard ha vivido entre los machiguengas durante casi dos años, estudiando sus plantas medicinales. Antes de venir por primera vez, fui a la biblioteca y busqué a los machiguengas en el catálogo de libros, y para mi sorpresa encontré un viejo libro publicado en 1927 en el idioma de los machiguengas. Saqué el libro, aprendí un poco de gramática y después de varios meses de estar aquí, me encontraba hablando el idioma a un nivel comprensible. La savia de este helecho cura heridas profundas rápidamente. Cuando mi padre fue atacado por los indios yaminahuas, yo curé sus heridas con esto. Los machiguengas tienen conocimiento de por lo menos 300 o 400 plantas medicinales, mismas que he recolectado hasta el momento. Este es el árbol de la esterilidad. Si una mujer come de su fruto, no podrá tener hijos, no podrá embarazarse nunca más. Si es que tuvo un parto difícil o ya no quiere más hijos, solo tiene que comer del fruto. ¿Y no se embarazará? Nunca más. El 25% de todas las medicinas occidentales provienen de compuestos descubiertos en selvas tropicales, y aún así, solo el 1% de todas las plantas en bosques húmedos han sido estudiadas. Las posibilidades de que se encuentre cura a todas las enfermedades dentro del bosque húmedo son muy altas. Mariano aprendió de su padre y su madre acerca de plantas medicinales, y ahora estos conocimientos se están perdiendo a un ritmo increíble. Mientras muchos científicos tan solo exploran el aspecto físico del bosque húmedo, Shepard está explorando también la percepción espiritual de los machiguengas. Para los machiguengas, el mundo físico y el espiritual son imposibles de separar. Esta es la morada de los espíritus, donde los buenos espíritus viven. Si bebes ayahuasca, podrás ver las casas donde ellos viven. Podrás ver a los animales que crían como mascotas, y que al ser liberados son los animales de presa. Estos son los aincarites, los buenos espíritus que nos ayudan y protegen. En el ambivalente mundo físico y espiritual en el que viven, los machiguengas han aprendido a utilizar ciertas plantas droga, que los hace acercarse aún más al mundo espiritual. El tabaco molido es aspirado por la nariz, usando una pipa hecha de la pata de una cigüeña. El tabaco es una de las muchas plantas que los hombres machiguengas usan para mejorar su cacería y es utilizado también por los chamanes para ser transportados al mundo espiritual. Cuando la gente comparte el tabaco, solo lo hace con sus amigos, de modo que si alguien ajeno quiere unirse para compartirlo, le dirán que no, que solo lo compartirán con determinada persona, pues solo los amigos comparten tabaco. Cuando llegué aquí por primera vez, me interesaba el chamanismo y quise saber si aún había alguien que lo ejerciera. Por eso hice muchas preguntas y esta vez cuando volví, de cierto modo acepté el hecho de que ya no hay chamanes y dejé de preguntar sobre ellos. Un día Mariano se me acercó y me dio un pedazo de tabaco, comió el primero y después me lo puso en la boca. Eso es lo que hace un chaman con su aprendiz. Así es que de cierto modo ha estado bromeando conmigo. Pero graciosamente dice, es mi turno de ser chaman, porque ya no queda ninguno aquí. Para los machiguengas, en cada planta o animal de la selva habita un espíritu. Incluso sus mascotas son criadas imitando a los buenos espíritus de la selva, que crían y liberan a sus animales en un claro de la selva. A los guacamayos y a los loros se les atrapa jóvenes. Al crecer estos, se les libera para que vuelen de regreso a la selva. Por el íntimo conocimiento de la selva y del lugar que cada animal tiene, a cada mascota se le alimenta de acuerdo a sus necesidades naturales. Los loros jóvenes son alimentados con plátano masticado, similar al alimento procesado que recibirían originalmente de parte de sus padres. La esposa de Mariano alimenta a un alcarabán con una cuidadosa dieta de camarón de agua La madre de este joven mono araña fue casada por Antonio en una incursión. Ahora él forma parte de la familia. El tapir es el mamífero más grande de América del Sur. Esta hembra fue criada por Medino y Alejo. Pesa 180 kilos. Es la mascota preferida de Alejo. El tapir es el mamífero más grande de América del Sur. El tapir es el mamífero más grande de América del Sur. El tapir es el mamífero más grande de América del Sur. El tapir es el mamífero más grande de América del Sur. El tapir es el mamífero más grande de América del Sur. El tapir es el mamífero más grande de América del Sur. El tapir es el mamífero más grande de América del Sur. El tapir es el mamífero más grande de América del Sur. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No muy lejos, un par de garzas tigre llevan a cabo un peculiar rito sobre su territorio. No, 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 no. No, 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 no. ¿Le enseñó a su hijo Mariano los mitos mientras iba creciendo? No, no les aprendió de mí. Solía saber mis relatos, pero ahora soy vieja y los he olvidado. Pero aún no es tan vieja. Pero me haré vieja y floja algún día, así como mi esposo. No dejen la casa, pues es demasiado flojo para venir aquí conmigo. ¿Y si usted no le enseñó los mitos, cómo los aprendió? ¿De quién? Los aprendió escuchando a hombres y mujeres sabios que contaban relatos cuando era joven aún. Hace mucho tiempo el espíritu de la luna vino a visitar a los machiguengas. En ese entonces nuestros antepasados no tenían cosechas, comíamos solo tierra. El espíritu se casó con una mujer machiguenga y enseñó a la gente a cultivar yuca y otras cosechas. La mujer quedó embarazada, la primera en estarlo. Durante el parto, su familia pensó que se estaba muriendo y acusaron a la luna de intentar matarla. Furiosos le dijeron a la luna que se la llevara. El espíritu entonces enfureció, convirtiendo el alma de la mujer en un tapir, para después cazarlo y matarlo. La luna entonces regresó al cielo donde permanece hasta hoy. Desde entonces nuestras almas se convierten en tapir al morir y la luna sigue su rastro y las mata. Solamente los chamanes pueden escapar. Sin la luna no tendríamos yuca, ni tendríamos jardines. No habría vida ni muerte en el mundo. El espíritu de la luna trajo la agricultura a los machiguengas y desde entonces han hecho claros en la selva para cultivar sus cosechas. El principal elemento en la dieta de los machiguengas es la yuca y tienen más de 25 variedades genéticas distintas. Pues si cultivaran una sola variedad, las enfermedades o las plagas destruirían el jardín completo. De este modo, su método de cultivar imita la diversidad natural del bosque húmero. Suéltate, te voy a jalar. Afloja un poco. Cantándole al espíritu de la yuca, la planta se desarraiga de la tierra. Y mientras Mariano cultiva nuevas plantas, le canta a su espíritu alentándolas para que crezcan. Crece fuerte. Crece alta y fuerte. Deja que tus raíces se aferren a la tierra. Aquí, en medio de lo que alguna vez fue a un jardín, Merino extrae el corazón de la palma. El método de cultivo de los machiguengas se basa en un principio de ciclos de descanso y en la regeneración natural de la selva. En un primer ciclo, plantan yuca y maíz. Después, plátanos. Poco después, caña para flechas. Y por último, árboles frutales. El resultado de esto es que una sola zona de la selva permanece productiva por más de 20 años. Y aún así, al final de este tiempo, sigue viéndose como bosque húmedo. Los más antiguos jardineros del bosque húmedo no son personas, sino pequeñas hormigas cortadoras de hojas. Las hormigas más pequeñas viajan en las hojas protegiendo a las más grandes de avispas. Las hojas no son alimento, sino que son utilizadas como fertilizante de jardines subterráneos de hongos de los cuales se alimentan. Tres meses después de cortar el árbol de palma, Maura y Alejo regresan para levantar la nueva cosecha que les espera justo dentro de la corteza. Engordadas a base de aceite de palma, las larvas de escarabajo son consideradas un manjar. Tienen un sabor a queso suave. Se voltea como un perro. Además de la caza y el cultivo, los machiguengas también recolectan los frutos de la selva conforme a la estación. Con las primeras lluvias, las nueces de la palma aguaje maduran, colgando de enormes grupos en la parte superior de los árboles. Las nueces son el manjar predilecto de las aves, de los monos y en particular de los machiguengas. ¡Cuidado! No muy lejos de ahí, un grupo de capuchinos de pecho blanco se reúnen en torno a un tesoro de nueces de palma. Hay una estricta jerarquía dentro del grupo y usualmente es el macho dominante el que abre la nuez y el que empieza a comer. Los monos de menor rango deben esperar su turno o recoger los restos del suelo. Como la carne en una cacería, las nueces serán llevadas a casa y compartidas con los demás miembros de la numerosa familia. Desde temprana edad, niños y niñas son instruidos en los papeles que desempeñarán en la sociedad machiguenga. Casi todo lo aprenden observando e imitando a sus padres. La hermana de Alejo, Elena y su primo preparan raíz de masato y yuca que es masticada y luego fermentada para crear una especie de cerveza. A los tres o cuatro años, los niños empiezan a hacer su primer juego de arcos y flechas. Después salen a cazar escarabajos, mariposas y después monos pequeños y pájaros. Alejo y su primo Pedro dejan que un enjambre de abejas les pique sin clemencia. Al hacer esto, creen que su puntería con la flecha será tan precisa como la abeja con su aguijón. Existen otros cazadores en la selva. Una columna de hormigas incursiona en otro nido de hormigas llevándose sus huevecillos como botín. En un antiguo claro de la selva, ya con vegetación restaurada, Mariano escraba buscando raíces de barbasco, un veneno natural para los peces. Las raíces de barbasco tienen espíritus que son como guerreros con flechas. Los espíritus salen y atacan a los peces de modo similar a como nuestros enemigos solían atacarnos y matarnos. Espíritus guerreros, tomen sus arcos y flechas y maten al bagre. No tengan compasión. Tomen sus arcos y maten a los bocachicos. Tomen sus flechas y maten a las pirañas. Los machiguengas solo pescan con barbasco durante la temporada de seca, cuando el agua del río Manú está baja y el veneno no se diluirá demasiado. El veneno de la raíz paraliza a los peces, haciéndolos flotar a la superficie. El veneno solo afecta a las branquias de los peces, no su carne. El veneno solo afecta a la región. El veneno solo afecta a la región. El veneno solo afecta a la región. El veneno de la región. marítare el áud Como los machiguengas, los monos y los pájaros de Manú dependen también de las estrategias de sobrevivencia en temporada de sequía. Sorprendentemente, estudios en Manú han revelado que tan solo una docena de especies de plantas con flor sirven de alimento a la mayoría de aves y monos durante los meses de estiaje. Eliminar este puñado de árboles y enredaderas significaría hacer desaparecer un importante eslabón en la cadena alimenticia condenando a grupos enteros de animales a la extinción. El árbol maticia es uno de estos importantes eslabones. Su néctar sirve de alimento a una increíble variedad de aves tropicales. El mono tamarino emperador, nombrado así por su real bigote, es un polinizador de enredaderas con bretum, otra importante especie de la temporada de sequía. Estos primates de medio kilo viajan en compañía de otra especie de tamarinos para defender juntos su territorio común. En mayo o junio, el nivel del río Manú baja drásticamente hasta en 3 metros descubriendo playas de arena de cientos de metros de ancho. Estos hábitats temporales servirán de terreno fértil para la reproducción de aves migratorias, algunas de las cuales arriban desde océanos lejanos y otras de países como México, Argentina y Chile. Al borde del río, cuatro garzas con capa llevan a cabo un extraño rito de apareamiento nunca antes observado. Las garzas negras planean por encima del río pescando al vuelo peces y crustáceos. Durante los meses de verano se aparean mediante rituales antes de anidar sobre las cálidas playas. No muy lejos de la orilla del río, un extraño patrón de agujeros decora la arena. Las avispas hembra de arena cavan túneles de 12 centímetros de profundidad donde dejan un solo huevo. Las hembras capturan moscardones vivos, en ocasiones robándoselos a otras avispas. El moscardón paralizado es entonces sellado dentro de la cámara como una ofrenda viva para la hambrienta cría. Todo tipo de especies presa como la grulla cornada recorren las playas de Manú. Actúan como señuelo para depredadores como el jaguar, el felino más grande del continente. En noviembre o diciembre los cielos se abren y da inicio la temporada de lluvias. Para los machiguengas, el rayo y el trueno son explosiones que ocurren cuando las almas de los chamanes atacan y matan a los espíritus de los demonios ocultos en la selva. Los espíritus de los demonios acosan frecuentemente a las almas de los más pequeños. Para proteger a sus hijos, Maura pinta sus rostros imitando la piel del jaguar. De pasar un espíritu de demonio, no verá a un niño sino a un fiero jaguar y huirá presto a la selva. El cortar el cabello tiene asimismo un significado espiritual para los machiguengas. El cabello que se deja caer al suelo podría ser llevado por las aves a algún espíritu maligno quien pudiera robar el alma de la persona. Una vez arrojado el cabello al río, el alma de las niñas estará segura y los espíritus no podrán hacerles daño. Al principio de la temporada de lluvias, Mariano y otros hombres de la tribu machiguenga se reúnen para tomar ayahuasca, poderoso alucinógeno obtenido de una planta trepadora. Al beber el ayahuasca, el espíritu de la planta entra en ellos, permitiendo a sus almas separarse de sus cuerpos y entrar al mundo espiritual. Al comulgar con los espíritus de la selva, obtienen sabiduría, poder y el don de curar. Al comulgar con los espíritus de la selva, obtienen sabiduría, poderoso alucinógeno obtenido de una planta trepadora. Al comulgar con los espíritus de la selva, obtienen sabiduría, poderoso alucinógeno obtenido de una planta trepadora. Al comulgar con los espíritus de la selva, obtienen sabiduría, poderoso alucinógeno obtenido de una planta trepadora. Al comulgar con los espíritus de la selva, obtienen sabiduría, poderoso alucinógeno obtenido de la selva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si sueñas mucho y tienes muchas pesadillas significa que tu alma ha sido robada por espíritus demoníacos. Tu cerebro entonces desfallece lentamente y muere. Solo los chamanes saben cómo llamar a las almas perdidas de vuelta. Mira aquella sentada ahí arriba. ¡Hay otra por allá! ¡Donde aquellas ramas están cayendo! Después de una persecución de tres horas, un pequeño grupo de monos se cansa. Vigílala mientras intento dispararle. ¡Ahí va! ¡La ves! Mira, está sentada ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es demasiado pesado! ¡Es demasiado pesado! ¡Ahí está! 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 dedicado a estudiar durante los últimos 12 años a los monos del bosque húmedo de Manú. Sus estudios revelan que pese a la existencia de gente primitiva que vive en el parque, la tecnología de arco y flecha ha tenido poco efecto sobre la vida silvestre. Humanos y animales en Manú viven en un balance ecológico. Manú, en Manú nos invade una especie de sensación mística. Es como si este fuera el lugar donde la gente puede venir a revivir lo que los primeros exploradores del Amazonas vieron y sintieron. Desde el primer momento en que Carol entró a la selva de Manú y vio la primera manada de monos, supo que su lugar era este. Siempre quise estudiar a los monos y siempre me intrigó la selva tropical. En la selva tropical se encuentra la mayor diversidad de especies animales. Carol trabaja con un asistente peruano, Abram o Amán. Mira, hay algo moviéndose ahí. El tamandua o hormiguero encollarado vive gran parte de su vida en las copas de los árboles. Aunque raramente observados, los osos hormigueros y otros animales aún más raros llegan a aparecer a lo largo de senderos en la selva. Aún cuando hay tres especies de monos en Manú, Carol dedicó más de dos años a seguir a un grupo de 70 monos ardilla. Los machiguenga llaman al mono ardilla sigari y me parece excelente. Muchas palabras de los machiguenga suenan como el animal que describen y sigari es muy apropiado, pues estos monos son muy ruidosos. Oigo monos ardilla. Parece que tiran algo. Ahí están en una palmera. ¿Es acaso una chelia? Y están con capuchinos. Los monos ardilla se reúnen en la selva y se juntan con monos capuchinos frecuentemente. El capuchino es el único animal que puede abrir la dura cáscara del fruto de palma. Los monos ardilla esperan abajo y recogen las nueces que los capuchinos dejan a medio comer. El fruto de la palma es un importante alimento con mucho aceite y calorías. Al recoger lo que dejan los capuchinos más fuertes, los monos ardilla tienen acceso a una mayor variedad de alimentos. Fue fácil sentirme parte de un grupo mixto de especies. Los monos ardilla viajan tanto en compañía de dos especies de capuchinos que creo que para ellos viajar en compañía de otro primate de apariencia distinta no es demasiado extraño. Después de algunos meses, la manada de monos parecía no advertir su presencia. Parecían tratarme como otro tipo de terrestre grande y un muy torpe primate. Parecían darse cuenta del hecho de que no podía trepar a los árboles. Para explorar la amplitud de sus territorios, Carol vio la necesidad de atrapar ciertos monos y colocarles un collar rastreador. El ceñuelo perfecto resultó ser el plátano. El plátano es un fruto grande, dulce y muy suave, que difícilmente podrían obtener en la selva. Así pues, un plátano es como una enorme barra de chocolate para ellos. Los capuchinos marrón son los clásicos monos organilleros que la gente conoce en todo el mundo. Pero, siendo el más listo de los primates sudamericanos, no les tomó mucho tiempo para retar sus habilidades mentales contra las de Carol. Los monos capuchinos no tan solo son más grandes que los monos ardilla, sino que también son más listos. Y, de hecho, les ganaban a los monos ardilla quitándoles los plátanos. Se comían todos los plátanos que traíamos. Burlaban las trampas y fueron un verdadero problema los primeros seis u ocho meses. De hecho, hubo un punto durante todo el proceso en el que diariamente tenía que pensar en un nuevo mecanismo de trampas que los monos capuchinos no burlaran. Entonces pensé, estoy haciendo mi doctorado y con estos monos tengo que usar toda mi energía para poder vencerlos. Tiempo después, encontró la solución. Un concepto que ella llama el superanzuelo. Colocamos cinco o seis pencas de plátanos y dejamos que los capuchinos comieran hasta que estuvieron tan llenos que no se podían mover. De este modo, los monos ardilla podrían llegar a los plátanos. ¡Suscríbete! 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 Utilizando ponchos, Carol y Abraham evitan ser reconocidos por los monos para no ser tomados por estos como depredadores. Carol usa un dardo con anestesia, que dormirá al mono durante unos quince minutos. ¡Suscríbete! 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 Sorprendentemente, Carol aprendió a reconocer a cada uno de los miembros del grupo de 70 monos sin tener que marcarlos Sin embargo, los radios en los collares fueron necesarios para localizar al grupo fácilmente Pues el territorio del mono ardilla es más amplio que el de cualquier otra especie en Manú Esto es, más de 600 hectáreas Los monos ardilla no se detienen mucho, avanzan todo el día Y muy, muy rara vez descansa el grupo completo Durante los días más cálidos del año o durante un chubasco Llegan a enrollarse y deciden dormir por 10 o 15 minutos Pero generalmente esto significa un avance más lento de la manada a través de la selva Al seguir al grupo de monos 4 días a la semana de 6 de la mañana a 6 de la tarde Carol aprendió de primera mano algo importante Como es el papel que los monos ardilla juegan en la ecología de la selva tropical Los monos ardilla son parte crucial de la vida Son los más importantes consumidores de insectos en el bosque húmedo Y son también una de las fuentes alimenticias de varias especies de raptores La razón por la que son un manjar para los raptores es su tamaño Solo pesan un kilo, que son como dos libras Y el hecho de que viajan en grupos grandes Esto les hace llamar la atención Los monos ardilla viven en grandes grupos pues tienen mayor seguridad Además, con más ojos al acecho Las posibilidades de identificar alguna águila u otro depredador son mayores El trabajo de Carol ha contribuido a un mejor entendimiento del bosque húmedo de Manu Pues ella cree que no nos importa lo que no comprendemos Y si no nos importa, entonces este singular mundo no será preservado para el futuro Al igual que las nueces Las plantas medicinales son también un recurso de la selva Aunque encontrarlas es como buscar un libro en una gran biblioteca sin tarjeta ni catálogo Los indios nativos son los grandes bibliotecarios de la selva Según los machiguengas, las hojas de este árbol contienen una cura efectiva para el veneno de serpiente Estoy tomando una muestra de la planta para determinar su especie Y también voy a tomar una muestra de la hoja en sí para analizarla farmacológicamente Y encontrar sus posibles propiedades medicinales Cuando llegué por primera vez, a la gente le interesaba mucho obtener medicamentos de mí Y no podían creer que alguien pudiera estar interesado en los de ellos Creo que les agradaba el hecho de que alguien de fuera estuviera dispuesto a probar su medicina No solo probarla, sino decirles, esto funciona Y no decirles, olvídalo Creo que es importante mantener el equilibrio En cuanto a enseñarles cómo usar la medicina moderna Contra aquellas enfermedades para las que la de ellos no tiene aplicación Y al mismo tiempo, hacerles ver que sus medicamentos tienen valor para muchas, muchas enfermedades De hecho, muchas de las enfermedades comunes son fácilmente tratables mediante su sistema tradicional Existe un completo universo químico y ecológico aquí mismo sobre nuestras cabezas, en estos árboles Y casi nada sabemos de ello Es mi trabajo intentar descifrar sus secretos Y nadie sabe mejor la respuesta que los machiguengas En otra zona del Manú, el doctor Charles Moon Zoologo e investigador de la Sociedad de Preservación Silvestre Cree que el destino lo trajo aquí Para salvar varias especies en peligro de extinción Cuando empecé a observar aves a los 10 años Nunca imaginé que terminaría trabajando en el Amazonas o en América Latina No tenía idea de lo que haría Sabía que me enloquecían las aves y la vida primitiva Pero nunca creí llegar a esto Cualquiera que trabaje con aves se encuentra en Manú un paraíso Pero es demasiado Un observador de aves que esté acostumbrado a una diversidad normal de estas Al llegar al oriente de Amazonas, al pie de los Andes No podrá creer la enorme cantidad de especies de aves que hay aquí Me interesan todas las aves, pero los loros y los guacamayos tienen una especial atracción para la gente de todo el mundo Hay un grupo de guacamayos allá arriba en ese árbol Los guacamayos son los loros de mayor tamaño Son muy llamativos Con sus grandes colas son espectaculares Ahí va una familia de cuatro Dos crías y dos adultos Una cosa que descubrí al documentarme científicamente sobre los guacamayos Es que no ha habido trabajo de campo de guacamayos Y aún así son tan populares y tan conocidos Increíble Y cuando empecé a preguntar sobre el intercambio de mascotas Y si la cantidad de guacamayos extraídos de la selva era sostenible y justificada No había información que satisficiera mi inquietud Así es que me dije Será mejor averiguar qué es lo que hacen los guacamayos en libertad antes de que se extingan Fue entonces cuando empezó la investigación La población de guacamayos en Manú es muy alta Se pueden ver cientos en un momento En los lugares de descanso y especialmente en zonas lodosas y en las orillas de los ríos Ya empiezan a bajar lentamente Les toma tiempo, es muy tardado Mira la enredadera Hay un grupo de ellos colgando de la enredadera Hay cuatro peleando Moon y su esposa Mariana, que es bióloga Pasan varios meses al año en la playa de Lodo Parece que van a bajar Uno ya llegó a posarse, está ahí parado Hay 16 especies de guacamayos en el mundo Ocho de las cuales están en peligro de extinción Una de ellas es el guacamayo escarlata Sí, hay un escarlata escondido ahí No es un lugar bueno para él Si ves un guacamayo rojo o verde y un guacamayo escarlata Notarás que el pico y cráneo de la escarlata son mucho más chicos Es un ave más ligera en general Siete especies de guacamayos viven en Manú Y todas ellas frecuentan zonas descubiertas de los ríos Llamadas playas de lodo Pensamos que la razón por la que vienen a las playas de lodo Es para ayudarse a digerir las semillas tóxicas que comen Los guacamayos se alimentan de frutos amargos e inmaduros Y de semillas tóxicas Moon cree que el lodo rico en minerales Actúa como una especie de antiácido selvático Neutralizando las toxinas Del otro lado, en el centro del grupo Parece un ave joven Tiene un ojo oscuro y Cada guacamayo rojo y verde Tiene un patrón único en sus plumas Tan singular como una huella digital humana Al fotografiar sus plumas Podemos crear un expediente de todas las aves en la población Y así saber cuál es la pareja de cuál En teoría podemos saber si ha habido un divorcio Cuál es la mortalidad Cuántos mueren, por decir, en determinada estación en la playa de lodo Pues viudos o viudas Vendrán sin su pareja Y sus parejas no aparecerán en ningún otro lado dentro de la población Casi todos tienen polen en la cara Estas marcas en los picos se ven igual Mira Estudiar guacamayos en las playas de lodo Es como ver por una ventana hacia la demografía O estructura de la población de estos guacamayos Sin tener que encontrar todos los nidos Y sin tener que atrapar y marcar todas las aves Es un gran avance Un elaborado pero completo avance En la biología de estas aves Uno de los objetivos de la Sociedad de Preservación Silvestre Es aviestrar a un grupo de futuros biólogos locales Que de otro modo no tendrían la oportunidad de hacer investigaciones en este campo Hemos sido afortunados respecto a la calidad del alumnado Proveniente del sistema universitario peruano Contamos con un excelente conjunto de jóvenes científicos Y lo están haciendo tan bien Que no tendré que invertir tanto tiempo en esta parte de la selva Estoy trabajando en países adyacentes Y trato de lograr lo mismo ahí El tipo de nidos que los guacamayos rojos y verdes Se emplean en estos árboles de madera preciosa Durarán muchas décadas ya que son nidos de primera En un principio observamos los nidos desde el suelo a una distancia Pero después de un tiempo nos pareció necesario llegar a los nidos Y averiguar qué ocurre adentro Los guacamayos adultos son de las aves más bellas en la selva Aún cuando sus crías semejan un clásico patito feo Periódicamente investigadores jóvenes visitan los nidos Toman medidas y llevan el primer registro de reproducción de guacamayos en la selva A las dos semanas comienzan a brotar las primeras plumas Pareciendo más cerdas de cepillo que el elegante plumaje de sus padres La cavidad del nido está a 30 metros del suelo Y es lo suficientemente grande para una persona A diferencia de los guacamayos rojos, verdes y escarlata Los azules y amarillos construyen hoyos en palmeras muertas Un pantano de palmeras es el laboratorio ideal para el estudio de su reproducción Probablemente los resultados más importantes de nuestros estudios Son los resultados en los ritmos de reproducción de los guacamayos Pues ha habido mucha controversia en cuanto a si se pueden criar como mascotas Y encontramos que un muy pequeño porcentaje de la población De la población adulta de guacamayos Se reproduce en un año determinado De hecho el ritmo de reproducción de guacamayos pudiera ser similar al de los humanos Que sería una cría cada dos años Un ritmo no muy alto de reproducción en aves Así es que de cada 100 parejas de guacamayos adultos Solo se producen de 12 a 25 crías Dependiendo de si es un año bueno o uno malo Uno de los factores que limitan la reproducción de guacamayos Es la sorprendente escasez de sitios para anidar Hay un número limitado de palmeras muertas en las que puedan excavar su nillo Los guacamayos son increíblemente listos en cuanto a los hoyos donde anidan Conocen cada hoyo y cavidad en la selva a varios kilómetros cuadrados Van y los revisan regularmente Pelean por ellos, riñen por ellos Las mejores cavidades adecuadas para anidar son vigiladas Durante gran parte del día, todo el año Guacamayos azules y amarillos matarán a guacamayos jóvenes A modo de sacarlos y tomar posesión del nido Veamos estos dos huevos para ver cómo van Los guacamayos ponen dos huevos casi siempre Pondrán primero uno y días después pondrán el otro Pondrán el segundo a modo de garantía en caso de que el primero sufra un problema Normalmente el primer huevo se rompe primero Y el segundo lo hace varios días después El segundo en hacerlo morirá Y ahora veamos cuál está más avanzado Lo puedes hacer viéndolo a través de la luz El huevo más oscuro Es el más avanzado de los dos Estudio a los guacamayos porque son de las especies más espectaculares Y en mayor peligro en este ecosistema del Amazonas Y al protegerlos a ellos y al hábitat del que viven Estoy protegiendo las demás especies que viven en la selva Que también merecen protección Pero que tal vez no son tan llamativas o espectaculares Un par de guacamayos azules y amarillos han incubado sus huevos durante un mes Solo uno de los dos huevos es fértil La transformación del polluelo en las siguientes cinco semanas es notable Durante tres meses Ambos padres dedican gran parte de su día Buscando alimento y cuidando a su cría En intervalos regulares El polluelo es alimentado con una mezcla procesada De semillas tóxicas, frutas Y barro de la playa A mediados de marzo Tres meses después de su nacimiento El joven guacamayo ejercita sus alas Preparándose para su primer vuelo Los guacamayos están casi siempre en compañía de otros Generalmente en parejas Parejas apareadas Y si ves tres o cuatro guacamayos volando Es generalmente una pareja con una o dos crías Hay varios ecosistemas severamente dañados en el mundo Y no podemos proteger a todos Si se protege a unos cuantos para intentar al menos resguardar el mayor número de especies Entonces Manu es muy probablemente el parque más importante en el mundo Para centrar nuestros esfuerzos En esta generación O se salvará O se destruirá Yo creo que se salvará ¿Qué te ocurrió al salir del parque para trabajar en las minas de oro? Trabajé para una mujer vendiendo galletas, pasta y arroz Solía golpearme y no me pagaba nada Me enfermé de malaria y casi muero por las fiebres ¿Volverías ahí? No No volvería jamás Me quedaré aquí a trabajar en mis jardines A cazar y a tener una familia ¿Qué hará Alejo cuando crezca? Si Alejo aprende español Podrá salir del parque a trabajar ¿En qué tipo de trabajo? Cualquier tipo de trabajo Se aprende a leer y a escribir español Si no, se quedará aquí a cuidar los jardines Y a cazar monos como yo Merino trabajó en Shintuya Un pueblo cercano a cuatro horas del parque por río Cerca de ahí Hay caminos que brindan acceso al Amazonas peruano Los pobladores que los utilizan Incendian la selva Abren claros para pastizales de ganado y labranza Y se acercan cada vez más a Manu El futuro de Alejo y los demás niños machiguengas de la zona Podría radicar en una escuela de un cuarto A hora y media caminando de la casa de Alejo Benito Bomoc Maestro machiguenga de las afueras del parque Toma el papel de preparar a los niños Para futuros cambios ya inevitables Si el parque dejara de existir No habría nada que pudiera detener a la gente blanca De llegar al parque por doquier Los machiguengas no tendrían a dónde ir Y serían esclavizados Mi papel aquí es enseñar a estos niños A aprender español Aprenderán a leer Aprenderán matemáticas De modo que se harán entender Ven aquí Alejo No seas tímido Hoy no has escrito nada aún Si Alejo crece y no sabe matemáticas o español bien Cuando salga del parque a trabajar Los indios Amarakari se aprovecharán de él Los indios Piro E inclusive los padres católicos Mientras los machiguengas aprenden del mundo exterior Irónicamente el mundo exterior Ha aprendido poco sobre ellos Los machiguengas son verdaderos científicos de esta tierra Nadie sabe tanto como los machiguengas Alguien de Cusco ¿Qué puede saber de la selva? Solo lo que tengan en la cabeza Pero los machiguengas Si solo supieran español Les podrían enseñar Lo que la selva del Manú realmente es Uno de los asistentes de Charlie Moon Es Dionisio Un indio aculturado machiguenga De Dionisio y otros machiguengas Moon ha aprendido mucho del parque Y de la vida en la selva Cuando empezamos a estudiar guacamayos Pensamos que nada se sabía de ellos Porque no había nada publicado Pensé que solo habría una playa de lodo en el mundo Así que les dije Esta playa es realmente fabulosa Hay tantos guacamayos Es increíble que seamos tan afortunados De tenerla aquí Y me dijeron Sí, la que está a la vuelta es bonita también Y dije Así es que hay dos Y dijeron Bueno, no Hay una en tal río Y otra arriba en el Manú Y otra a la vuelta de aquí Y resultó que probablemente Hay unos 20 lugares de estos en Manú Fue bastante vergonzoso Moon espera que algún día Los machiguengas Entren en tratados de cooperación con científicos Y tal vez empiecen a ofrecer paseos turísticos por el parque Debido a que es esta gente la que ha vivido aquí por generaciones Son los mejores protectores de Manú Son ellos, y no extraños Los que tienen la llave al futuro del Manú El domingo me voy a casa Tal vez puedas visitarme Cuando bebes ayahuasca, el mundo se hace pequeño Tal vez entonces podré visitarte en tu tierra Me voy a llevar las plantas que me enseñaste Las estudiaré en casa ¿Estarás aquí cuando regrese? Pudiera estar muerto ¿Querés morir? Sí, pudiera estar dos metros abajo ¿Dónde estará tu alma si mueras? Yo no tengo alma Cuando era un shaman, mi alma era fuerte Pero la perdí cuando enfermé Apenas estoy vivo, viviendo día con día Pero tal vez cuando regreses te estaré esperando aquí Cuidando de mi jardín Para despedir a Glenn Merino y Maura harán un festival de Masato Mañana por la noche Las preparaciones les tomarán dos días ¡Gracias! 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 ¿De dónde provienen todos los animales de la selva? Hace mucho tiempo el dios maligno Yavireri convirtió todos los antepasados en monos y en otros animales ¿Y entonces qué pasó? Un poderoso shaman salvó a los machiguengas y aprisionó a Yavireri en el fin del mundo ¿Hay shamanes protegiendo al mundo hoy? Cuando era joven había muchos shamanes pero ahora todos han muerto Pero un shaman nunca muere, su alma se va a la selva y vive ahí con los espíritus Aún hoy todavía hay shamanes que viven ahí y nos vigilan, siguen protegiendo al mundo Realmente admiro a los machiguengas por su estilo de vida Durante cien mil años el ser humano ha vivido en pequeñas sociedades como esta Y creo que este es el modo como el ser humano debe vivir Esta gente es totalmente libre No le debe dinero a nadie, nadie les dice cuándo levantarse o cuándo ir a dormir Escogen su propio horario y deciden cuánto quieren trabajar Y no existe el desamparo, no hay crímenes Tienen fuertes lazos familiares, la gente es feliz Cada vez que me voy pienso, bien, me marcho Y no creo que tengan idea del sitio a donde me dirijo Porque para ellos Estados Unidos o Europa es tan solo un lugar distante y lejano El bosque húmedo del Parque Nacional del Manú ha existido pacíficamente en este planeta por cientos de miles de años Y aún así durante el siglo pasado más de la mitad del bosque húmedo del mundo ha sido destruido Irónicamente el occidente ha tenido que decidir entre deforestar por completo una zona o dejarla intacta como un parque virgen Los indios nativos han vivido aquí sosteniéndose por miles de años Hay mucho que aprender de ellos antes de que sea demasiado tarde Pues será nuestra generación la que decidirá el futuro de estas selvas Y si el derecho de nacer de animales y personas ha llegado a su fin o perdurará ¡Gracias! 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 Cuando un shaman machiguenga muere, su alma se vuelve inmortal y viaja por las selvas y hacia el cielo, donde las almas de shamanes machiguengas continúan vigilando el mundo hasta hoy día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.